Hola, muy buenas tardes a todos. Qué bueno ver que este evento haya tenido tanta acogida. Es nuestro primer evento del semestre en el que vamos a realizar una introducción sobre a qué nos dedicamos y cuál es la idea que tenemos para la escuela de este semestre. Entonces, en primer lugar, estará bien que les hagamos un, les demos un contexto de en qué proyectos enmarca la escuela. Entonces, bueno, primero voy a empezar por presentar a las personas que los vamos a acompañar el día de hoy. En primer lugar está Pablo Hurtado, estudiante de Biología de la Universidad, de la Universidad Nacional. También está Gaya Bracha, estudiante de Ingeniería Electrónica. Joseph Jiménez, estudiante de Ingeniería Electrónica. Y quien les habla, Álvaro Chávez, estudiante de Ingeniería Mecatrónica. Nosotros hacemos parte del comité de dirección de la escuela de formación en bioingeniería para el año 2021. Entonces, ¿dentro de qué proyectos se enmarca la escuela de formación? En primer lugar, vamos a hablar de la organización del IEEE. El IEEE se define a sí mismo como una asociación dedicada al avance de la innovación la excelencia tecnológica para el beneficio de la humanidad y, pues, es la organización o la sociedad profesional técnica más grande del mundo. Su objetivo, pues, es servir a los profesionales que estén involucrados en los campos de electricidad, eléctrica, electrónica y computación y áreas relacionadas con la ciencia y la tecnología que subyacen a nuestra civilización moderna. Entonces, en ese sentido, pues, es una organización ¿cómo se dice? Omnipresente. Y, pues, como vemos, ahí a la izquierda, pues, hay una organización mundial que, a su vez, se divide en 10 regiones y también en sociedades. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, está dividida en 10 regiones y nosotros hacemos parte de la región número 9 que corresponde a Latinoamérica. Dentro de Latinoamérica, pues, en Colombia y dentro de Colombia como Universidad Nacional de Colombia a través de su capítulo. Entonces, en la Universidad Nacional de Colombia, C de Bogotá, estamos adscritos a la rama estudiantil IEEE que cuenta con más de 100 estudiantes de distintas carreras de ingeniería y, pues, también de otras carreras que están motivados por expandir las áreas del conocimiento en beneficio de otros. Pues, digamos que esto agrupa a nueve sociedades que tienen que ver entre capítulos estudiantiles y grupos de afinidad. Particularmente nosotros estamos dentro de la de la Sociedad de Ingeniería en Medicina y Biología que, digamos, a nivel global, pues, agrupa a más de 12.000 miembros en 97 países, entre ingenieros biomédicos, médicos, biólogos, bueno, ya vamos a ver que son personas de muchas áreas. Y específicamente nuestro capítulo estudiantil EMB está conformado por estudiantes de pregrado y posgrado de distintos programas de ingeniería, ciencias naturales y ciencias de la salud. Esto, pues, digamos que constituye el gran recurso humano con el que ha trabajado la escuela y el capítulo. Y, pues, vamos a ver que esto confluye todo en una visión multidisciplinar e interdisciplinar, perdón, de las cosas que hacemos en el capítulo. Por el otro lado, digamos que esa sería como toda la influencia que tenemos desde la rama del IEEE, pero también desde la Universidad Nacional de Colombia dentro de sus proyectos y específicamente el programa de gestión de proyectos tenemos un apoyo muy grande. Entonces, estas dos áreas en su intersección son lo que forman la Escuela de Formación en Bioingeniería. ¿Puedes pasarla, Pablo, por favor? Gracias. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Joseph Jiménez y yo estoy estudiando Ingeniería Electrónica, como mencionó Álvaro al inicio de la reunión. Bueno, les quiero contar un poco de quién es la escuela y de dónde salimos, por decirlo de alguna manera. La Escuela de Formación en Bioingeniería hace parte del capítulo de la AMB, que es todo lo que les acaba de explicar Álvaro. Nosotros somos uno de sus proyectos. En la Escuela de Formación lo que buscamos es enseñar y de igual manera incentivar al aprendizaje autónomo para las personas sobre el área de la bioingeniería. La bioingeniería tiene una ventaja gigante y es que como es un área tan, pero tan amplia, pues nos permite ser un espacio bastante interdisciplinar. ¿En qué sentido? En el sentido de que, por suerte, tenemos el gusto de contar con estudiantes de distintas áreas del conocimiento, incluyendo pues las ingenierías, las ciencias de la salud, las ciencias naturales, y pues realmente si no se hace parte de alguna de estas áreas, pues tampoco es un problema. Igualmente nos pueden contar, igualmente pueden hacer parte del equipo. Como les comentaba hace un momento, pues nuestro objetivo es enseñar y promover el aprendizaje autónomo. Para esto, nosotros hacemos charlas, actividades adicionales y grupos de investigación a lo largo del año. En un momento, mi compañera Gaya les va a explicar más concretamente cómo funciona esto y cómo nos dividimos. Entonces, Gaya. Hola, muy buenas tardes a todos. Pues yo soy Gaya y este semestre estoy participando como directora de la escuela y les explicaré un poco la dinámica de cómo vamos a trabajar. Entonces, pues básicamente la escuela tiene una duración de un año, o pues dos semestres, y está pues organizada de la siguiente manera. El primer semestre se basan charlas de fundamentación, de especialización, foros y actividades, todo con tal de poder adquirir conocimientos básicos en temas de bioingeniería. Posteriormente, en el segundo semestre, se conformarán una serie de grupos, pues ya con temáticas mucho más específicas, y pues se continuará un aprendizaje autónomo. Ya los grupos trabajarán de manera mucho más independiente, investigando y proponiendo sus proyectos. Pablo, la siguiente, por favor. Listo. Pues las charlas y actividades que tenemos presupuestadas para este primer semestre están estructuradas de la siguiente manera. Primero, habrán unas charlas de fundamentación y después unas de especialización. En las de fundamentación, lo que se pretende es darle a los participantes nociones básicas y bases teóricas en temas de bioingeniería. Una primera temática será la de fisiología celular. Después habrá una componente de programación, específicamente en dos lenguajes, en Python y en MATLAB. Serán, pues, dos sesiones aparte. Y la idea, pues, es hacer un recuento general de qué son estos lenguajes, sus aplicaciones prácticas, ya sea, pues, actualmente en cualquier campo, pero específicamente en el campo de la bioingeniería. Y, pues, también dar algunas nociones básicas de programación en estos lenguajes. Para terminar la etapa de fundamentación, se hará una serie de charlas sobre materiales. Pues, en primer lugar, algo muy básico sobre qué tipos de materiales existen, su aplicación cotidiana. Y, posteriormente, se profundizará un poco más en la mecánica de los materiales, un poco en nanomedicina, en los materiales aplicados a la nanomedicina. Y con esto concluiríamos la primera etapa de fundamentación. Y, posteriormente, pasaríamos a la etapa de especialización, donde se tocan temas un poco, pues, se profundiza más en el área de la bioingeniería y son temas un poco más concretos. Se tiene presupuestado, pues, temas como nanotecnología, neurociencias y, por último, un foro de DBCI. También se realizará un foro para que se puedan conocer todos los proyectos que se están desarrollando actualmente en el capítulo. Ahora, continuará mi compañero Joseph. Listo. Como les comentó, Gaya, hace un momento, pues, en el segundo semestre de cada año se forman unos grupos de investigación que, en caso tal de generar un proyecto, o incluso si no tienen un proyecto estructurado, pueden pasar a ser parte del capítulo como tal de la EMB. El año pasado pasó esto con tres grupos de investigación, que son los que estamos viendo en la presentación. Neurobyte, BCI y moléculas anticancerígenas. Les voy a explicar muy brevemente en qué consiste cada grupo, pues, como para que se hagan una idea de lo que pueden llegar a establecer ustedes. Igual, todo esto es muy abierto a lo que a ustedes les gustaría investigar, evidentemente. El grupo de Neurobyte planteó un proyecto en el cual quieren desarrollar un videojuego para ayudar a la rehabilitación de personas que hayan sufrido infartos cerebrovasculares. Este grupo, pues, ha planteado como, o bueno, ha creado un par de encuestas en las cuales, pues, han definido como los intereses de las personas para este juego. Es un proyecto que, pues, es bastante interesante, que empieza este año a trabajar con la EMB, como les comenté al inicio, y, pues, que salió el semestre pasado de la escuela. El grupo de BCI, que en las siglas lo que significan son Brain Computer Interfaces, o, pues, en español, Interfaz Cerebro-Máquina o Interfaz Cerebro-Computador. Bueno, Pablo está respondiendo un par de preguntitas en el chat muy relacionadas, que ahí pueden leer un par de definiciones sobre el tema. Básicamente, este grupo, como no tiene un proyecto establecido como tal, lo que está haciendo es seguir investigando en el área. Muy brevemente, les voy a decir un pequeño concepto de qué es BCI, y es que simplemente se basa como en la parte eléctrica, o el funcionamiento eléctrico de nuestro cerebro. El BCI, pues, es una de las ramas más populares, e incluso se pueden llegar a considerar polémicas de la bioingeniería. No sé si hayan escuchado de temas como Neuralink, si no me equivoco, la empresa de Elon Musk. Y, bueno, hay un montón de proyectos bastante polémicos del tema. Y, bueno, de eso también se va a ver un foro, que es lo que Gaya les comentaba hace un rato. Pero, básicamente, el BCI es eso. Intentar como tomar o adquirir información eléctrica del cerebro, en este caso, ondas, procesar esa información y ya llevarlo a aplicaciones en la vida diaria. Hay, pues, cientos de aplicaciones con el BCI. Y, pues, ya también es de mucha imaginación lo que podemos llegar a hacer con esta tecnología. El grupo, el último grupo, el de moléculas anticancerígenas, como su nombre lo indica, pues, está trabajando en un proyecto que busca luchar contra el cáncer. Ellos no planean generar un nuevo tratamiento, sino que planean con algunas técnicas que están investigando apoyar los tratamientos actuales. No voy a especificar mucho en el tema, pero les comento que ellos están investigando y están trabajando con flavonoides y también con péptidos. Los flavonoides, pues, son unas moléculas que se encuentran en bastantes vegetales que consumimos habitualmente. Y los péptidos se encuentran principalmente en la piel de las ranas y los sapos. Básicamente, estos son los grupos del año pasado que este año pasaron a seguir investigando con la EMB. Bueno, aquí hay un recuento un poco de lo que ha sido la escuela. Este es el tercer año que se desarrolla. Pues, en 2019 se pudo hacer algunas sesiones presenciales, pues, cosa que ya no se puede. Pero acá también tenemos algunos panfletos de lo que fueron las charlas del año pasado. Y, pues, nada, esperamos que estén muy motivados para seguir con la escuela, para formarse, para aprender cada vez más. Y, pues, cualquier duda que tengan, ahora, pues, se abre un espacio de preguntas. Y, ya. Vamos a desarrollar la escuela a las 3 de la tarde todos los días o otro horario. La idea es que sea casi siempre en este mismo horario, incluso un poco más temprano a las 2, pues, sí, siempre se manejan esos horarios. Y la otra pregunta del chat, el otro viernes iniciaría ya la primera sesión y todos los viernes estaríamos realizando charlas. Habría una semanita de descanso y después seguiríamos. Básicamente, sí, todo va según lo planeado. Es una buena pregunta y, pues, realmente no hay ningún problema con que seas un egresado. De hecho, pues, en la escuela, pese a ser, pues, parte del capítulo de la Universidad Nacional, incluso también recibimos apoyo o trabajamos en conjunto con estudiantes de otras universidades. Por ejemplo, en el proyecto, en el grupo de moléculas anticancerígenas, hay estudiantes de la Universidad del Bosque. Entonces, pues, realmente no hay ningún problema con que seas egresado ya. Una pregunta, más o menos, ¿cuánto duran las charlas de los viernes? Aproximadamente dos horas. La idea es que no pase eso. Y, pues, realmente son como, no sé, 50 minutos. Hacemos un receso, un espacio de preguntas y otra vez. Pero, pues, sí, es básicamente dos horas. O a veces dos horas y media. Depende también de quién esté haciendo, pues, la charla. Pero, sí, en promedio dos horas. Respondiendo a una pregunta, aprovechando la pregunta de Alejandro. ¿Cómo hacemos para vincularnos a la escuela? Realmente es un proceso abierto. Vamos a publicar las sesiones semanalmente mediante nuestras redes sociales. Vamos a enviarles correos y simplemente les llegarían las invitaciones. Pueden asistir a cualquiera. Siéntanse en la libertad de que si ya dominan un área, pues, de pronto no genera tanto interés y le pueden compartir la invitación a otros compañeros que tal vez sí están interesados en esas áreas. Y respondiendo a última preguntita de Alejandra Torres. Los proyectos tienen financiación. La financiación de los proyectos que se formulan durante la segunda etapa de la escuela de formación se determina a lo largo que van avanzando los proyectos. Es decir, por parte de la escuela como tal se formulan ideas, se formulan los equipos de trabajo. Sin embargo, cuando ya se logra la formalización de los grupos de trabajo como grupos de investigación del capítulo de la Sociedad de Ingeniería, Medicina y Biología, que es el objetivo final, ya se puede aspirar a una financiación de los proyectos. Bueno, respondiendo rápidamente a Sebastián, no hay ningún pago que haya que hacer para hacer parte de la escuela. Y tampoco ni a la IEEE ni a la AMB. Y respondiendo a Santiago José. Sí, claro, pues, si ustedes conocen gente que le interesa el tema o, pues, una charla muy en específico, la pueden invitar, entre más gente mejor. Incluso, pues, el año pasado tuvimos participantes de otras partes de Latinoamérica. Entonces, sí, es muy abierto. Respondiendo a una pregunta que nos hacía Alejandro, que, perdón, lo pasé por alto. Hacer parte de los grupos de trabajo actualmente, realmente los grupos de trabajo se conforman en la segunda etapa, en el segundo semestre, como ahorita ha explicado mi compañera Gaya. Dicho esto, pues, sería muy, muy bien, bueno, contar con la participación ya todos estos conocimientos de cómo se trabaja en el área, cuáles son las experiencias de trabajo en el área, cuáles son los fundamentos que lo rigen para ser parte de estos grupos. Realmente, pues, la primera fase es fundamental para ser parte de los grupos, realmente. Respondiéndote, Alejandro, el único requisito que hay para conformar un grupo en el segundo semestre es simplemente que tengas ganas de investigar sobre un tema en concreto. Y realmente los grupos no se conforman sobre lo que la escuela elija, se conforman sobre lo que las personas quieran. Llega un punto en el que, pues, les vamos a consultar en qué áreas les gustaría seguir investigando, en qué áreas les gustaría trabajar e incluso llegar a formular un proyecto. Y ahí es cuando, pues, después de ver todos los intereses de las personas, conformamos los grupos con lo que ustedes deseen. No hay ningún criterio para entrar a un grupo. Respondiendo a la pregunta de Mauricio, es que específicamente los grupos se conforman, pues, como he comentado mi compañero, en la segunda fase. No hay grupos antes establecidos. Todos los grupos surgen del proceso de preguntarles a ustedes cuál es el área que más les interesó. Ya sea que lo hayamos expuesto durante la primera fase, BCI tal vez, de nanomedicina, sobre cualquier tema, sea o no los que expongamos. Y en base a eso se conforman los grupos. No hay otros grupos trabajando anteriormente. Respondiendo a la pregunta de Laura, como tal, aunque la metodología que manejamos realmente es muy similar a un semillero, la dinámica que se implementa realmente acá es simplemente de familiarización y contextualización a las personas que principalmente son de otros semestres, son de otras carreras, perdón, que no son ciencias de la salud, ciencias naturales o ingeniería. Estas personas de pronto necesitan un contexto de qué es lo que se necesita trabajar, qué es lo que se trabaja actualmente en ingeniería para trabajar en un proyecto. Hay personas de todas las áreas realmente que están interesadas en la bioingeniería y sus aportes realmente pueden llegar a ser muy interesantes. Y pues esto es lo que realmente promovemos, la multidisciplinaridad, la interdisciplinaridad en este tema. Sin embargo, si ya tienes conocimiento, si ya estás en últimos semestres, estás realizando tu tesis, de pronto ya eres egresada, simplemente es que nos escribas un correo a EMB, pues al piso fiboca.rónal.do.co, hablándonos un poquito de cuál es tu interés en el área, si ya tienes experiencia tal vez, o si te gustaría trabajar en alguno de los grupos de investigación actualmente del capítulo, que eso sí ya vienen siendo más diversos. DBSI, neurorehabilitación, tecnologías de rehabilitación, bioinformática, están trabajando con redes neuronales para el diagnóstico y muchos temas más. Sin embargo, como tal, es un proceso alternativo para familiarizarse en el área. Aclarando la pregunta de Mauricio, o sea, sí, si podrías, cuando ya se termine la primera parte, la deformación como tal, podrías meterte a uno de los grupos en los que ya se está trabajando en algún proyecto. Pero pues, sin embargo, siempre está la opción de conformar tu propio grupo y desarrollar tu propia idea. Respondiendo a la pregunta de Sebastián, y bueno, comentando un poquito más, todas las sesiones tenemos pensado subirlos al canal de YouTube. Próximamente los estaremos haciendo saber por redes sociales y correo de cuál va a ser este canal por donde vamos a subir todas las sesiones que vayamos teniendo, incluida esta. Para que si no asistieron, pues puedan actualizarse un poquito, puedan conocer del área, o puedan invitar a sus conocidos que estén interesados en el área y familiarizarse un poco más. No, de momento todavía no hemos definido el canal, pero próximamente lo estaremos informando por redes. El tema de las charlas como tal, pues es un tema diferente a lo de la EMBA, los grupos que ya están conformados en este momento. Sin embargo, pues una de las charlas que tenemos planeadas a hacer, como Gaia comentó hace un rato, es como una especie de conversatorio con los grupos ya existentes de la EMB. Es algo que, pues hasta el momento no está, pero este lo tenemos ya agendado en nuestro calendario. Respondiendo a cuántos miembros hay por grupo, la conformación de los grupos se realizaría en el segundo semestre, determinando primero cuántas personas hay interesadas en la misma área. Es decir, por ejemplo, hablamos de 50 personas que asistieron a varias sesiones de la primera fase de la escuela. En base a estas 50 personas, les empezamos a preguntar a cada uno cuál es el área que más te llamó la atención. Tal vez bien formática, 10 personas. Empezamos a determinar cuántos, cuánta es la cantidad por grupo apta para un trabajo colaborativo sin que se tienda a dejar grupos muy grandes porque tal vez se pierda la atención, se pierde el trabajo realmente colaborativo y autónomo que buscamos promover. Sin embargo, pues el número todavía no está determinado. Sin embargo, por versiones anteriores de la escuela suelen ser grupos bastante reducidos. Y sí, número dos no te podría decir de momento. Respondiendo a la pregunta de Alejandro, pues depende también un poco de quién sea el ponente. Hay algunos ponentes que sí piensan mandar un material previo a la charla para profundizar un poco, pero pues no es como que lo tengamos ya establecido así como materiales que tengan que leer ni nada. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que participaron en esta breve reunión. Realmente, bueno, no sé si vayamos a hacer un grupo de WhatsApp, ¿Pablo? Están, veremos. Sin embargo, de momento creería que no. Ok, listo. Por ahora no. Gracias.